Hoy se que muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solos nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ya que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la abrace Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Ya no tengo palabras para decirle Que no se ponga así que pueden volver Pero ya no me escuchaste en otro mundo No tengo escapatoria que voy a hacer Cuando más se me acerca más me confundo Creo que en cualquier momento voy a perder Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la chola, lo que quiere es que la vence Pero que quiere la Chola, lo que quiere es que la vence Cúbito mineral 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 Cúbito mineral